¡Qué cara que está la crema dental acá! ¿Te voy a aprovechar para el juego bucal? No, no te vas a hacer mal aliento. No, tengo mal aliento, yo voy a aprovechar. El juego bucal. No, no te viene mal, ¿eh? No, me viene mal. Esperá que los bajito un poquito. ¡4.30! ¿Sabes que te la vas a tomar, no? ¡La vas a tomar! ¡Qué asco! Lo vi. No, bueno, no tenés que verlo. Lo vi justo. Pero mirá el aliento que tengo ahora. Yo justo me he hecho unos cafés. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué asquerosa!